El Salvador ha marcado la ruta para la restauración y reforestación de los ecosistemas y paisajes más degradados, más importantes para el país. En los próximos años el cambio climático será más duro, más grave para El Salvador. Años con sequías recurrentes y por eso es necesario que todos y todas las salvadoreñas nos pongamos en función de proteger los recursos naturales, restaurar y reforestar. Este último año logramos sembrar más de 15 millones de árboles, casi 50 viveros forestales en todo el territorio nacional. Y lo que es más importante, un compromiso de todos, una organización extraordinaria que estuvo apoyando las labores de reforestación en el marco de la planta TON 2018. Esto no puede acabar, todavía nos queda mucho camino por recorrer, todavía tenemos que proteger estos recursos en mejor forma y en mayor cantidad. La planta TON debe ser ya una obligación para todos, año con año, sembrando la mayor cantidad de árboles, siendo un ejemplo, como lo somos ahora, para el mundo entero. De tal forma que es El Salvador quien ha lanzado la iniciativa en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas para declarar la década 2021-2030 como la década para la restauración de los ecosistemas y paisajes. Sigamos el ejemplo, sigamos haciendo lo que hemos venido haciendo estos años y crezcamos en mejor medida para tener un El Salvador Verde como todos necesitamos. ¡Gracias!